Bueno, bienvenidos al segundo encuentro del curso de Gamificación en el Aula. Me presento, mi nombre es Belén Campos, soy licenciada en Tecnología Educativa. Esta es la repetición del segundo encuentro que se dio el 19 de febrero. Esto lo organiza Tecnología Educativa ABC. Día a día mejoramos para darles mejores recursos a ustedes. Para incluirlos en sus clases. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo visto en el primer encuentro, ¿sí? Yo les envié por email este PDF con el resumen. Si a ustedes no les llegó, comenten debajo con su correo electrónico, así se los vuelvo a reenviar. Habíamos visto por qué es importante la gamificación y en este caso mediada con recursos TIC. Tenemos los objetivos del curso, los temas que se van a ir dando y la definición. Y esto es, a lo que me importan, los recursos, las herramientas para crear juegos en el aula. El primero que vimos fue la semana pasada es Geniali, ¿sí? Aquí vamos a repasar un poco de cómo se usaba y cómo teníamos que hacer nosotros para utilizarlo, ¿sí? Este es mi canal de YouTube. Si todavía no se suscribieron, les recomiendo que se suscriban. Así pueden, les pueden llegar las notificaciones de los videos que voy haciendo, ¿sí? Van a poner Geniali con una sola N en el buscador. Van a ingresar, acuérdense ustedes, de que primero se tienen que registrar con su correo electrónico o con la cuenta de Google, Facebook u otra red social. También con su cuenta de Hotmail, si es que tienen una cuenta con Microsoft. Yo ya tengo abierta mi cuenta, ¿sí? Cada vez que ingresen, van a tener que entrar a esta opción, ¿sí? Acá les van a aparecer los juegos que ustedes ya realizaron o las presentaciones o cualquier herramienta que hayan hecho en Geniali. Y también van a tener la opción de crear actividades o juegos nuevos a partir del más. Ustedes también pueden buscar dentro de los repositorios en la barra lateral izquierda, van a ir a Inspiración y buscar alguna actividad, presentación o recursos que haya hecho otro docente, ¿sí? Por ejemplo, podemos buscar Historia Griega. Vamos a ver si algún docente creó algo sobre esto. Y tenemos aquí diferentes actividades o archivos que ya hicieron. Vamos a ver alguno. Tenemos este sobre Antiguo Egipto. En realidad no es exactamente lo que yo busqué, pero podemos ir viendo cada uno. Supongamos que esto nos interesó y queremos compartirlo con nuestros alumnos. Van a ir al borde inferior derecho a los tres puntitos y van a ir a la opción de compartir, ¿sí? Que tienen como las tres pelotitas con unión. Van a copiar el link y esto se lo van a enviar a sus alumnos. También tienen la opción de insertar una página web, enviar por email o enviar por otras redes sociales como Facebook, Twitter. O también compartirlo con Classroom, el aula virtual o Microsoft Team, ¿sí? Van a ir, ustedes pueden investigar acá la temática que a ustedes se les ocurra y buscar si ya existe algo de eso que les interesa. Y en mis creaciones van a tener las herramientas que ustedes ya crearon. Por ejemplo, a mí me va a aparecer este juego que yo hice la clase pasada en el primer encuentro, que era sobre un juego de matemática con el juego de marcianito. Ahora les voy a mostrar también, vamos a repasar todas las opciones que hay para crear en Geniali, porque uno es sobre gamificación, pero también se pueden hacer presentaciones, learning experience o diferentes alternativas. Para modificar el texto, lo único que tienen que hacer es hacer doble clic y escribir lo que ustedes desean. Después, en el borde lateral izquierdo van a tener las plantillas. Ustedes van a cambiar, pueden modificar, ya saben cómo modificar el texto, haciendo doble clic. Y si quieren modificar la imagen para hacer alguna pregunta que esté relacionada con esa pregunta, por ejemplo, pueden poner quién es este personaje y pueden poner la imagen de un matemático. Van a tener estas opciones. Buscar una imagen de su equipo. Acá ingresan y van a aparecer en sus documentos. Pueden buscar dentro de la computadora alguna imagen. Si no, copiar una imagen por medio de un link. O buscar los recursos de imágenes en los repositorios que ya tiene Geniali. Por ejemplo, vamos a ver en PixPile. Pueden buscar Einstein. ¿Sí? Vamos a ver si hay alguna imagen. Si acá tenemos, no sé si lo escribí bien. Esta. Entonces, pueden reemplazar. Y acá les va a aparecer la imagen. Acá esto lo pueden ir moviendo. Ahí, así no le cortamos la cabeza y dan el OK. Y acá podrían poner quién es este matemático famoso, físico. ¿Sí? Y van a poner entre las opciones. Recuerden que ya aparece cuál es la correcta o no. Y si quieren hacer en vez de 5 preguntas, quieren hacer menos, pueden presionar en la plantilla, poner el botón de eliminar y se eliminaría ya la plantilla. Una vez que ya terminan, van a ir al borde superior derecho en el botón compartir. Van a copiar este link y van a ver si yo lo pego acá. Ya ingreso directamente al juego. Así que vamos a ver si es este juego que nosotros hicimos la semana pasada. Pueden activar o desactivar el sonido. ¿Sí? Y vamos probando. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. Así lo van a ver nuestros alumnos. ¿Cuánto es 2 dividido 2? 1. Supongamos, ¿no? Que yo acá me equivoque. Después voy a probar qué pasa si me equivoco. ¿Cuánto es 0 por 40? 0. Y si tengo 3 caramelos y me como 4, no es posible. ¿Cuánto es 3? Y acá nos va a aparecer, enhorabuena. ¿Sí? Gracias por jugar. Y acá voy a poner para jugar de nuevo para ver qué pasa si yo me equivoco. Supongamos que 2 más 2 pongo que es 6. Me va a poner game over y me va a dar la posibilidad, le va a dar la posibilidad al alumno de volver a hacer el juego. Bueno, espero que les haya gustado, entonces vamos a ir ahora a la nueva herramienta que vamos a trabajar en la clase de hoy. Se va a llamar Educa Play, ¿sí? ¿Sí? No se olviden, no se olviden, los voy leyendo y voy respondiendo sus consultas. Si tienen alguna duda de genial y la pueden hacer ahora en el chat en vivo y les voy a ir respondiendo por medio de los mensajes, de los comentarios, sus dudas. Van a poner en el buscador Educa Play, ¿sí? Y van a entrar a la primera opción, es .educaplay.com Y acá lo primero que van a tener que hacer es registrarse, ¿sí? Yo acá voy a salir, voy a cerrar mi sesión así que ustedes ven cómo tienen que hacer para ingresar. Bueno, ahora sí, a ustedes les va a aparecer esta imagen cuando ingresen. Van a poner crear una cuenta gratuita, eso es lo primero que tienen que hacer. Se pueden registrar o con Facebook o con Google o con Microsoft su cuenta de Hotmail o directamente poner su nombre y apellido, su cuenta de correo electrónico, indicar que no es un robot, que están de acuerdo, se registran. Le va a llegar a su correo electrónico con el que se registraron un email de activación, a veces tarda unos minutitos y una vez que ya se registraron, pueden iniciar sesión. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta, voy a ingresar, ¿sí? Y acá les va a aparecer en el borde lateral izquierdo, primero todas sus actividades, los retos que ustedes creen, sus colecciones, los informes, bandejas de entrada, de mensajes que les puedan enviar y la configuración de la cuenta. Lo primero que tienen que hacer para crear un cuento van a ir a, en el borde superior derecho, crear actividad. ¿Sí? También pueden crear retos. Y acá les van a aparecer todas las alternativas de crear actividades. Van a tener, por ejemplo, crear una adivinanza, crear, completar espacios en blanco, crear un crucigrama, un diálogo, un dictado, ordenar letras, ordenar palabras, relacionar conceptos, sopa de letras, test como estilo multiple choice, mapa interactivo, presentación, video quiz, va a haber un video y mientras lo van viendo van a ir apareciendo preguntas que el estudiante tiene que responder, relacionar columnas, relacionar mosaico y ruleta de palabra. Ahora poner un título, por ejemplo, homófonos voy a poner yo. Y descripción, adivinar el concepto o adivinar la palabra. Y voy a elegir la primera opción que es adivinanza. Ustedes después van a tener que ir probando con la siguiente. Vamos a clasificar la actividad, vamos a prepararla para alumnos de sexto de primaria, asignatura, prácticas de lengua. Vamos a hacer una diferente de lengua para que no sean todas de matemática y vamos a presionar el botón siguiente. Una vez que ya tienen esto, van a ir a los datos generales de la configuración del juego. Número de intento podemos agregar uno más que tengan tres posibilidades. Pueden agregar un tiempo o no y si es sensible a mayúscula o acento. Es decir, si para que esté bien la respuesta tenga que tener la tilde o no. Vamos a poner enviar y vamos a añadir respuestas de la actividad. Voy a poner como homógrafo, hola, hola y minúscula o si lo llevan a poner de esta manera. Aunque no debería haber problema porque no es sensible a mayúscula, pero bueno, por las dudas. Las otras opciones que van a tener es añadir pista, ¿sí? La pista, la palabra es un homófono que hace referencia a un saludo, ¿sí? Hola. Suena igual que los movimientos del mar. Pueden también, si trabajan con infantil, que no saben leer o tienen dificultad de grabar un novedad. Ustedes van a enviar y van a dejar el mensaje. La palabra es un homófono. Vamos a tomar stop. Sí. La palabra es un homófono que hace referencia a un saludo, ¿sí? Igual a la palabra del mar. No, a ver. Vamos a grabar otra vez. ¿Cómo era que le había puesto? Ahí está. La palabra es un homófono, es un saludo. Y lo subimos. Entonces tenemos la pista grabada en texto, en audio, y también podemos subir una imagen. ¿Sí? Añado una imagen. También pueden subir un audio que tengan ustedes dentro de su computadora. Pongo una dada saludando. Envío. Y vamos a esperar que termine de cargar. Bueno, acá hay otras opciones, pero que van a ser en la versión paga premium. Estas no la van a poder modificar. Y sí o sí, para publicar la actividad van a tener que agregar tres etiquetas. Por ejemplo, homónimos, homógrafos, y homófono. Vamos a poner. Y añadimos. Entonces acá ya me va a dejar publicar la actividad. Si no les deja publicar la actividad, supongamos que estén haciendo un video quiz. Si no les deja publicar la actividad, vayan a ayuda. ¿Sí? Entonces ahí les va a decir por qué no les deja publicar. Porque quizás ustedes pusieron, agregaron una opción que es premium y no les deja porque porque tienen que pagar. Por ejemplo, etiquetas. Si yo hago que en vez de tener tres intentos tengan cinco, no me va a dejar porque es en versión paga. Es hasta un número tres. ¿Sí? Y acá si no les deja publicar, vayan a ayuda. Eso les va a identificar cuál es el error. Acá en previsualizar vamos a ver si nuestra actividad quedó bien realizada. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, el título homófono, comenzar, pido la primera pista. ¿Sí? La palabra sumófono y sumófono Y acá tenemos, el audio se reprodujo y tenemos el texto. Entonces ponemos mi respuesta. Hola. ¿Sí? Pongo un prueba a ver si está bien y me dice que está muy bien. Me tomó 17 segundos en el primer intento 100 puntos. Le pueden pedir a sus alumnos que les envíen la captura que lo hicieron, le hicieron bien. De hecho, si tiene un usuario les va a aparecer el nombre y apellido, sino también ustedes van a ir a su sesión, acá donde está la cabecita, en el borde superior derecho y dentro de homófonos, ¿sí? Les va a aparecer, ah, esperen que primero tengo que publicar la actividad. Publican la actividad con el botoncito verde, ya está publicada. Ahora sí. Vamos a ir y dentro de opciones van a tener la opción resultados. Entonces, acá todos los alumnos que jueguen les van a aparecer acá todos los resultados con los nombres, los apellidos, el tiempo, ¿sí? Siempre que completen ellos ese dato, si no, ustedes no lo van a tener. Y también van a tener la opción de compartirlo, ¿sí? Opciones, van a poder compartirlo en Classroom, Microsoft Team. Resetear ranking es, supongamos que se lo dimos a un curso, le dimos una semana pero es que lo hagan y a la otra semana se lo dan a otro curso, resetean los datos, así no se le mezclan los alumnos y pueden ingresar a la actividad para compartirlo. Ingresan y acá van a ir a la opción compartir y van a tener el link que este lo van a copiar y lo pueden compartir con sus alumnos. Ven, yo acá lo pego y me va a aparecer la actividad. También lo pueden compartir por pegarlo, insertar dentro de una página web o compartirlo por medio de de algún correo electrónico, grupo de WhatsApp, tele, y acá les pueden dejar algún comentario, los estudiantes si tienen alguna duda o ustedes también pueden dejar algún comentario en alguna actividad para que editen algo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es probar dentro de la lupita, pueden probar actividades que ya haya hecho otra persona, por ejemplo, capitales del mundo. Vayan poniendo dentro de los comentarios, los voy leyendo si tienen alguna duda, consulta. Vamos a probar diferentes actividades para que vean otras alternativas, relacionar conceptos, ¿sí? Unir con flechas, sopa de letras. Ustedes, les recomiendo siempre que prueben el juego por las dos si tienen algún error o algo que el docente no se dio cuenta o la persona que los creó, entonces de esta manera pueden avisar, ¿sí? Voy a abrir varias alternativas. Bueno, acá ya tenemos más. Bueno, vamos a poner comenzar. Dice que tenía solamente un minuto y medio para completar la actividad y tres intentos. Vamos a ver, ¿sí? Uruguay lo puedo unir con Montevideo. Bueno, acá no sé por qué no me dejó unirlo. Debería, voy a hacer una segunda opción. Acá, evidentemente, un error. Si ustedes saben por qué, lo pueden dejar en un comentario. Vamos a poner Francia con París. Bueno, acá algo de la configuración del juego no está bien. Pueden pedir ustedes que lo modifiquen docente. Bueno, vamos a ir a la segunda opción, capitales del mundo. Acá tenemos que reconocer cuáles son las capitales del mundo, ¿sí? Por ejemplo, ponemos Bogotá. Bueno, muy bien. Bueno, este no está mal. Y ahí van probando, ¿sí? Bueno, en realidad, sus alumnos deberían saber, no deberían probar. Tenemos otro, ruleta de palabra, 10 minutos de máximo, 10 intentos. Empieza por la Argentina. Bueno, estos son países no capitales, comprobamos. Me puso que está mal. Ah, por las mayúsculas. Bueno, ahí tienen que ver ustedes esa configuración y darle también a sus alumnos América del Sur. Vamos a poner, a ver, con mayúscula, Brasil. ¿Sí? Ahí con mayúscula al comienzo me puso que estaba bien. Bueno, otra opción para tener, por ejemplo, Mapamundi, ¿sí? viendo cuál es cada uno, ¿sí? Y tendrían, calculo que jugar. Ah, primero acá la ven todas las capitales y después juegan y tienen que comprender cuál es. y a ver otro. Este es un video que hice, también está muy bueno, van a comenzar, ¿sí? Dan play el video, lo empiezan a ver y tienen que reconocer los lugares y cada puntito donde hizo uno, dos, tres, tienen que ir respondiendo preguntas. ¿Cuál es la capital de Ecuador? ¿sí? y responden. Y así van a ir a la siguiente, pero tienen que ir viendo el video con las imágenes. Bueno, espero que les haya gustado, les vuelvo a reiterar, recorran a mi canal de YouTube que tengo diferentes herramientas para utilizar en el aula como docente, por ejemplo, herramientas de videollamada, Google Meet, videos sobre ciberseguridad para prevenir delitos en la web, Stoneboard, que es uno de los nuevos videos que hice, que es una herramienta digital para organizar proyectos educativos con otros docentes donde tenemos que ir seleccionando, ¿sí? y creando los equipos de trabajo. Está muy buena, lo recomiendo y también utilizar Tegra en nuestras clases que como beneficio tiene la diferencia de WhatsApp que podemos ocultar nuestros números, estos son los tres últimos videos que hice sobre las 10 ventajas, cómo configurarlo, porque podemos configurar la cantidad de mensajes que envía, si envían stickers, si envían documentos, si enviar mensajes silenciosos, así que hay muchos beneficios y cómo crear un grupo en nivel básico de cómo usar Tegra en el aula. Los espero en la próxima clase, en el próximo encuentro que viene a continuación de este. ¡Gracias! ¡Gracias!